Estamos en Aranda de Duero con Eva Rojas, responsable de compras en Agroquímica Domingo. Eva ha atravesado todo tipo de situaciones en el cultivo de la viña en sus largos años de experiencia en esta zona. Este año os hemos presentado una nueva solución y aportamos flecha. ¿Qué tal se combinan los tratamientos con centinela? Para un segundo tratamiento está muy bien o para un tercero, entonces nos funciona muy bien para no utilizar siempre centinela. Entonces flecha es una buena solución como alternancia en el cultivo de la viña. Tú decides Ascensa porque eres imparable.